No sales de mi mente, sigo aquí impaciente. Todos tus recuerdos alargan mis noches. Hey, saludos, amigos. Nosotros somos Joel y Randy. Está en sintonía de Punto Firme Music. No lo quites de ahí. Somos los más duros de reggaetón. Yeah. Primeramente, quiero decirles que es un honor para nosotros tener aquí entre ustedes a Farrupo, que lo queremos mucho. Hola Farru, Carolina Garzón para Punto Firme Music. ¿Por qué Manuel Turi hizo para esta colaboración? Que bello. No solamente en lo físico. Pero tengamos en cuenta que este nuevo álbum está genial. La colaboración es increíble. Estamos apostando. Ya Joel y Randy han colaborado con todos los viejos. Con todos. Con todos los viejos, los nuevos. Me falta Don Omar. Genial. Sería genial ese feature. Voy a apostar. Hemos hecho tanta música con los viejos que yo dije, vamos por la gente nueva. Vamos a producir con gente nueva. Necesito letras nuevas. Necesito niños. A mí los jovencitos. Tú sabes estos chamaquitos que juegan Fortnite y no fallan. Esos chamacos son soldados. En otra época. Imagina un army de niños. Y en las máquinas, en vez de que vayan con humanos, me los mandan las naves a control remoto. Y esas naves las manejan el chamaquito que es el campeón de Fortnite. ¿Me entienden? Es lo mismo en la música. Los chamaquitos están llevando una bandera. Ya no es de que me voy a producir para allá con los viejos. Con este, me vamos. Yo he visto en todo. Nuevo. Sangre nueva. Y Joey Randy me estamos bañando ahora en sangre nueva. Como los vampiros. Estamos chupando a los jóvenes. Están metiendo por ahí. Poco a poco. Pero con Joey Randy sólido. No somos unos Joey Randy. Que son unos locos que están buscando pegarnos al éxito de otros. Sino el respeto que tiene Manuel Turizo por nosotros. Nosotros por la música de los nuevos. Que nosotros nos hemos interesado por conocer lo nuevo que está. No porque es por interés. Sino es conocerlo de verdad. Para cuando a mi me hablen yo saber que canciones tiene. No solamente los viejos. Sino hay música nueva que está bonita. Y que está inyectando el género también. Que va a ser parte de la cultura. Eso es bien importante. Manuel Turizo. Nos encantó la música. La voz. Y en particular una voz bien grave. Parece un don de 40 años. Un locutor de radio. Es muy... Canta muy... La voz es muy águla para su edad. Entonces, con la voz fina mía. Contra la de. Bien interesante. Una combinación bien interesante. Dos colores bien diferentes. El video súper brutal. La energía de ellos. Me encantó de verdad. Súper bueno. Señores, muchas gracias. Yes. Muchas gracias a ustedes. Ay. 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 Ay.